VAMONOS, NOS PUTOS FUIMOS Esa es larga o corta, por cierto ¿De dónde son? Son... Ahora lo miro, ahora lo miro Son... VINALA Solo lo tengo que preguntar en cada game también Salto, entro, detrás, muerto El larga, el larga, el larga, otro Muerto Estamos, que estamos Los dos en medio, los dos por detrás VAMONOS, NOSOTROS VAMONOS, NOSOTROS ¡Pero ayúdame, hijo puta! ¿Otro? Corta, corta, aguanta, llego ¡Buena! ¡Vamos, que estamos, eh! Una predi, una predi Algo me dice que son españoles, y a mi también, la verdad Por ejemplo, que se llame el tío Caracol NIS El Caracol ese es español 100% Que nadie le ha mirado el perfil El Sevinaya ese es italiano ¡Pero que he privado, si pones que es español! Ah, verdad, pues... ¡Puto inútil! Aguantad, voy a intentar hacer el pick en medio Pick, pick Uno muerto Corta, humeo larga Entren ahora Otro más ¡Los intenta atasear, cómele! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Quiero que hay uno, hay uno por abs, ¿no? Cuidado, no puséis, eh No, hijo, voy a 8 Hay 15 ¡Atrás! ¡Oh, Dios! ¡Merry Christmas, bro! El larga, el larga Muerto uno larga, hay otro en abs, eh El de abs sí queda Muerto este de aquí también El de abs queda, eh Queda el de abs Sale ahora la puta cucaracha asquerosa asesina Muere, muere, muere Tiene que ir pa' larga Está muerto, está muerto ¡Tú mueres, sí, yo, no! Vamos chavales, vamos, va Vamos, este equipo bestial Humeo CT Punto limpio, tanto ya Está que nada Cómo los hemos cazado Cómo los hemos cazado, chaval Muerto uno CT A este le quitan, a este le quitan todo el rato la puta AK, brother Stop dying al hombro, please Menos 85 A 15 de vida el pavo en banana Guardando AK A 15 de vida Este no le ha dado ni una puta bala este El portugués este, el primo del Iberro Vamos para B, vamos para B, vamos a entrar Come with us, brother Vamos a entrar, eh Voy a hacer una por arriba Cuidado No veo nada Me subo Limpiar triples Oscuro Muerto Ojo ruinas, eh No me tenéis ruinas No me tenéis ruinas No me tenéis ruinas Qué pesado es Bro Stop dying by yourself, bro Please Me he colado aquí en dos ruinas No he muerto aquí Otro Dos ruinas Banana Banana Joder, que flash me he zampado, Miki Ves Miki, ves Mamá Mamá Muere, muere, muere con la bomba No muere Me acabáis dado Miki Voy a meter el molo Qué buena Vamos, 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 vamos Go, go, go Flaseo corta Vale, entramos para larga, eh Creo que hay una larga ya Flaseo, otra corta Hostia, lo íbamos ya Qué buena Eh, corta tres Dos corta creo, ¿no? Dos Lo he matado, lo he matado Buena Baby Leo Lo moleo, qué es ello, estoy limpiando Le he moleao, le he moleao Le he moleao Voy a ver si es verdad lo de la P.K., eh Voy a ver si es verdad Voy a ver si es verdad Sí que es verdad La P.K. sí Se mueve, Gulto pone, se mueve Jajaja, el Gulto se ha comido el cocotero Jajaja Gulto pone, se mueve Y lo he visto yo que se ha movido un poco Muertos ahí Atrás, bro En boiler Gana, gana, Nubi Gana Pit Espera, espera Eh, uno me come para ganar Tienes que ganar Pit, seguro Flaseo alta Está en rampa Rampa, rampa Estoy yendo Moleo, eh Muerto Vamos a ver Claro, claro, el Tiri Me mata Mi colega Caracol Te pusea por medio Te pusea por medio La banana, ¿no? Sí Pequeño Caracol Se lo ha pensado demasiado Ha ido como un caracol, eh Yo digo, tiro el molobro No puede ser que este señor siga aquí No, sí, sí Fumeo corta Flaseo Una Go, go, go Flash it now Go, 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 go Muerto larga, muerto larga No había flaseado Biblios Vale Estar dando ya para Pipando Nadie mira en medio, eh Me voy Librería muerto Has tirado tú una piña, pero no He tirado una piña, yo la he tirado al final, tío Fumeo Vale Ya Hijo de puta Combi Combi Hijo de puta Ah CT, sí Arriba, segunda, muerto Segunda Muerto Debería ir molear ruinas Vaya, Hecho, se ha llevado mi un pare Otro más banana Detengo Nadie más Buena Nice Buena hostia Fly in Me tiene hasta la polla, ese de Juan Andorui, este, tío Yo a ese le estoy metiendo Le estoy metiendo una humillada hecha y que alucina Es el único que dijo a la que me mata a mí Vamos, Herubi, para adentro Ahí estoy Macarena, Waston Planta ahí, planta ahí, tío See if you can plant He metido molos ruinas, creo que no pueden entrar Ahí la he ido Y ahora lo gano yo Meto otro molos Bueno, aguanto Hijo de puta, está ahí ya Ya, tío Es 30 Buena Una banana Y el otro ahí No Dios What the puto fuck Buah, este tío que malo es, bro Lo del giri es una locura, que malo es con cuatro mil y pico horas, tío Miki, dos, cuatro ¿Dónde es? Sí, sí Y no hablas, llevas sin hablar toda la partida ¿Qué dices? No me entiende ni el castellano ya, chavales ¿En qué idioma te lo digo, Miki? ¿En qué idioma te lo digo, Miki? ¿En qué idioma te lo diga para que me entiendas, Miki? Ah, ninguno En español Este busteo sube No es que ahí no puede ¿Dónde vas tú, sola, 17? ¿Dónde vas? Es que, es que, es que, ¿qué haces, Miki? Tú sola, 17 de vida cruzándote dos humos Estoy intentando hacer algo por A Son primeras, primeras, me veía el hijo puta, menos 32, primeras Y el otro, si jugáis separados, estáis bustos ¡Oh! ¡Biblio! ¡Menuda velocidad de reactón, de reacción de un puto champiñón que lleva Ruby! ¿Pero qué dices? Si he disparado nada más que le he visto ¿A qué vas a disparar? Si estaba la cabeza moviéndose y estabas quieto como si fueses un abeto ¡He disparado! ¡Qué locura! ¡Qué mentira! Te estaba viendo ¿Qué pasa, Miki, que te lo querías quedar tú? La WP, sí ¿Quieres llevarlo tú? ¿La harás mejor que yo? Hombre, 100%, dale ¿Cuántas kills llevas? ¡Dos! 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 ¿Cuántas llevo yo? ¡Va! ¡Tú dos! ¡Yo 17! Creo que la WP me lo quedo yo Pues venga ¿Cómo que pues venga, Miki? ¿Tú no lo ves más lógico? Sí, sí, sí ¡Pave, pave, pave, pave! ¡Pave, pave, pave! ¡Ruby, pave! ¿Qué cojones, bro? No Pero... Tengo larga y gap hay una, hay una, hay una larga, eh voy a entrar por Boiler Boiler 1, date prisa, date prisa es claro Miki, date prisa hijo de puta si te he visto shiftear muerto otro entro contigo para cortar no, lo tengo, está echar al rubi, si no está, echarle ay bueno, de esa te ha salvado bien, bien bien ese era creo eh, tira tira es que tengo unos Biblio eh dale, dale, yo miro Biblio es que me mataba si, si, no me mataba, coño, si lo matas, mata a quien quiera no, no, lo digo porque corta, corta, ayúdame, ayúdame, muerto buena me meto en pit Biblio, no, 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 no me da ni una cuidado, Biblio pero que coño, y que me tenéis joder este tiene Biblio, voy a plantar, planta, planta mira donde te planto eh vale juega a mi conta, que yo tengo uno de vida, bro buena le estás riendo un hijo solo ya, ya, pero como yo estoy a uno, juega conmigo, me entiendes escóndete escóndete y das y das pues vámonos pa B dibby pulsta se va el hombro se la seo se hace gao tío, what Yo lo sé, supongo que es justo por el balconcito No, 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 que estos lo esperan, que no son malos Lo que pasa es que estamos yendo modo apichonadoras Flashing, one, two, three, now Go with the team, bro Go with the fucking team, bro Pero que este hijoputa se está vendiendo Larga en la esquina, sigue, corta Corta, corta Buena No, no, es gilipollas Aquí, aquí, yo No escuchaba nada, bro Estabas mirándome a mí, hijoputa Pero si es que no te escuchaba porque estabas hablando Pero podías ir baiteando y mirando En vez de mirarme a mí la cara Que se respete un poco el tío diciendo bobadas El I1, 2, 3, más este Last banana, maybe Pero go, hombre, go Tocar la bomba del Tiri Niki, la pistola en la mano No tenéis ni tiempo No limpian el side GT Ponte en medio, ponte en medio Que no lo ha matado Hombre Pensaba que lo había matado ¿Pero qué haces? Madre mía Madre mía Se ríe de ti Normal Normal que se le rían, bro Yo también se me reiría de él Uno en banana De la izquierda Aguanta, aguanta Buena Buena flash Muerto otro aquí en larga Tengo SG, tú Bomba se ha ido para atrás ahora Meteos inside Meteos inside Meteos inside Te tira dejo el humo Meteos inside los dos Es que, es que, es que, bro Pero eso no lo podéis ver vosotros Que tenéis que hacer eso Es que se ríe, bro Los dos muertos Ya, pero háblale, cabrón Al igual que hablo yo Menos 39 ¿Sabes? Háblale, Herubi, hijo Toma, te tiro la dejo tú Buena, va Vienen, vienen, vienen Están por lo menos en coche Hay tres tíos En coche por lo menos hay tres tíos Me voy a cofins para la flash, eh Dale Se han parado La tengo ready Rapid, ponte tú para la flash Más cerca Tres Dale ya Dos, va Va otra Sekun y Apas, gente Dice mi hermano, eh Estoy yendo, estoy yendo Vamos para allá Muerto Cuidado, CT, bro Ya, por eso estoy solo, hijo de puta Otro más aquí, ese aquí Otro, otro banana Vamos, B, go B Mira, pasa, colega Vamos a matar al otro Pero, tío, como estar tan rato Mira, se está pillando a mi hermano Armas ahí Espérate que la van a matar Vamos, ahí se va Macarena, guasón Tira la piña rebotada Ahí va Ahí va Nada aquí, más medio Comen medio, rápido Buah, se ha comido la nada entera, eh Hazme caso que no le ha hecho ninguna gracia a eso Plasheo a la derecha ¿Lo he matado? Toma, la ha matado Por el humo, por el humo Por el humo, aquí Pero si está en secundaria ¿Pero qué haces ahí? Madre mía, el caracol ¿Qué hace ahí? Menos 21 Acampando ahí atrás, tú Madre mía Piquea, Robby, piquea No tienen pasta Ahí va Hay que ganar las rondas, eh Nadie aquí, otro, sí, sí, hay uno Se come la piña Pero bien No se mueve, bro No veo, eh Voy a 20 Me viene, me viene, me viene Buena Qué bien, coño Vale, vale, vale A 10 ¿Dónde esa? Ese va a 10 Es el de 10, ¿no? Así lo puedo mullar Buena Don't care El I1, sí, sí El All I1 por Grimmas Se gira junto Y you Te tiro a flash deep, eh, Robby Voy a tirar un humo Así no lo usas Te tiro un molotocones Y te flasheo Una, dos, ya Quiero contigo A izquierda, lleva mocha Lleva mocha Buena Y hay otro más en el humo Corta O sea, larga No tiene nadie largao, ¿qué? Falta bien, Malconi corta Los dos ahí No me lo puto creo 44 en uno ¡No le he dado dos palas! La había liado, ese hijo puta Otro, otro más Dos más Un tiro, un tiro, un tiro ese, eh Muerto, banana En ratas, en ratas ¡Vamos! ¡Pum, partidaza, eh, sultanes Ojo, 32-13 Me merezco que me suban a Global Sí El que se merece subir soy yo Y me van a subir, de hecho ¡Claro que sí! No me suben ¿Por qué no me suben nunca? No lo entiendo De verdad No tiene sentido, tío O sea, he ganado todo Lo gano todo Y no me suben ¡Suscríbete al canal!